La Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 adscrita a la 2ª División del Ejército Nacional en Desarrollo de Operaciones Militares Coordinadas con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de dos integrantes del Grupo Armado Organizado EPL. Estos individuos estarían dedicados a actividades ilegales como terrorismo y fabricación, tráfico y de armas de uso privativo de la Fuerza Pública. Al momento de la prevención se logró la incautación de dos fusiles de asalto, un subfusil, un arma corta, 100 cartuchos de diferentes calibres, 200 gramos de marihuana dosificados, un detector de metales, una motocicleta y documentación para inteligencia militar. Se espera que en audiencias un juez con función de control de garantías los envíe a la cárcel.